¡Hola! Les habla Maribel Alicea de SeaWorld Orlando y les quiero hacer una invitación al Seven Seas Food Festival aquí en el parque. Acabamos de extender los fines de semana y ahora el evento ocurre hasta el 29 de abril. Tenemos artistas como Yandel, Jenny Rivera y el Gran Combo de Puerto Rico. Así es que pueden ir a SeaWorldOrlando.com, busquen la información porque además de toda la comida del Chef Véctor Colón con bacalaitos y arroz con gandules y empanadillas y todas las cosas deliciosas que nos hacen pensar que estamos en nuestra casa. Pues aquí también pueden disfrutar de la música, pueden comer, beber, bailar, de todo y a la misma vez disfrutar del parque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.